Muchos escuchan hablar del SIDA, pero ¿cuál es la situación en Pérez Celedón? ¿Cuántos casos se registran? Según la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Escalante Pradilla, contabilizan desde el 2000 hasta el 2017 209 casos. De esos 169 son hombres y 40 mujeres. Veamos la situación por edad. De los 10 a los 19 años se registran 11 personas con esta enfermedad. De los 20 a los 29 años 75, de 30 a 39 años 48, de 40 a 49 años 43, de 50 a 59 años 23 y de 60 a 69 años 8. Hay edades variadísimas, hay desde un menor de un año, que es un hijo de una pareja infectada, hasta un hombre mayor de 75 años. Pero en promedio la gente se está enfermando entre los 20 y 29 años o entre los 30 y los 39 años. Es gente muy joven, con mucha vida por delante, que le cambia por completo la situación personal. La mayoría de esos casos son de Pérez Celedón, pero también en el centro médico registran de otros cantones que fueron detectados aquí. De ellos, 140 son de Pérez Celedón, como unos 25 son de Buenos Aires. Hay gente que es del extranjero que se vino a hacer el examen aquí para evitar probablemente ser identificado en su lugar. Pero en todos los cantones hay gente que se viene a hacer el examen aquí y que sale positivo. Sin embargo, también cada cantón de la región Brunca tiene sus propias estadísticas. Ahora veamos los datos en cuanto a las ocupaciones. Hay 42 agricultores, 25 personas se dedican a actividades en el hogar, privados de libertad 24, personas desocupadas 14. En el caso de la docencia, 6 personas con SIDA, comerciantes 4, cocineros 4 y otras profesiones 85. Yo no tengo ninguna cosa que me lo asegure, pero pienso que lo que está fallando es la protección a la hora de tener relaciones sexuales. Gente que probablemente viene a San Isidro y hace sus trabajos y aprovecha para tener relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, la muerte ya le llegó a alguna de esas personas, pues de esos 209 casos, el 30% ya falleció, es decir, 62 personas. Mientras que el 64% se mantiene aún con vida. Hablamos de 134 personas y se desconoce qué pasó con 13 personas. Primero, puede usted tener abstinencia sexual, que es la forma en que se transmiten. Segundo, fidelidad mutua. Si hay una pareja que ya se conoce, que tiene una vida estable y que tienen relaciones solamente entre ellos, no hay forma de que le transmitan el VIH. La otra es el uso de condón. Entonces, siempre, siempre que una persona vaya a tener relaciones sexuales con cualquier persona desconocida o que no es su pareja usual, siempre debe usar condón. Y cuando hablamos de usar condón, tenemos que recordar que el VIH se puede transmitir por sexo oral, por sexo vaginal y por sexo anal. Estos pacientes son referidos a hospitales nacionales y la mayoría está tomando tratamiento. Cabe indicar que este viernes 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y es una oportunidad para concienciar, educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública. Y este año el lema es Todos cuentan, terminemos con el SIDA.